Nada más para seguir con la pelea. Para el Señor se va a dar un poquito hoy. Y eso va para mi familia, para mi hijo, para la gente que está atrás de mí me apoyando. ¿Le pones algo al viejo? Nada, el viejo siempre para con nosotros y los goles siempre van para él.